Qué raro que nada más tenga cuatro de Iron Maiden, yo pensé que venían más, pero no vienen tantas como yo pensaba. Barracuda. Está el tutorial del Guitar Hero, güey. El horrible cover de Guns N' Roses de Guitar Hero 2. ¿Han escuchado este cover? Vienen Guitar Hero 2, está horrible. Es un insulto a los oídos. Un insulto a los oídos, güey. En serio. Y lo vamos a sufrir todos aquí. Si no lo han escuchado, esperen a que escuchen al cantante, güey. Vato. Es mi héroe, güey. Quisiera tener su autoestima. ¡Gracias! 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 que horrible es todo eso que horrible es todo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!